¡Suscríbete! ¿Qué queréis que os diga? La verdad, esta es la sensación que tengo. El Barça ha tenido un calendario benévolo hasta la fecha, por eso veníamos remontando bastante bien. Ahora vienen el Real Madrid y el Atlético de Madrid y veremos realmente de qué estamos hechos. A ver si somos capaces de ganarle a alguno de los dos que están peleando por el título. Al Real Madrid, de momento, hemos sido incapaces de ganarle en dos partidos. Ni siquiera de empatarle. Que quede eso grabadito. Que no hemos sido capaces de ganarle ni aquí ni allí. Y al Atlético de Madrid, allí tampoco le ganamos. A ver qué hacemos aquí en el partido que se tiene que jugar y que ese sí que será definitorio. Si ese partido no lo ganamos, adiós a la Liga y se demostrará nuevamente que el Barça no tiene plantilla. ¿Qué queréis que os diga? O sea, vosotros diréis que sí, que hay plantilla y todo lo que queráis, pero cuando vienen los partidos importantes nos arrugamos. Me sacaréis lo del PSG y lo del Sevilla. Uno nos goleó en casa, aunque luego jugamos bien en su campo, pero nos goleó aquí y nosotros no le goleamos. Y el Sevilla nos metió un 2-0 y luego aquí tuvimos que remontar en la prórroga 3-0 con uno más. Eso no es de un equipo ultracompetitivo y campeón. Eso es de un equipo que va por los pelos pilladísimo, pasando eliminatorias de Copa del Rey por los pelos, teniendo que remontar siempre con prórrogas. Eso no es un equipo competitivo, hijos míos. Pero bueno, ya que sé, ya repetirlo tantas veces, la evidencia es tan abrumadora que el que no lo quiere ver es porque no quiere verlo. Y el que me quiere insultar es porque me quiere insultar porque está con ganas de insultar y con ganas de decir que no tengo ni puta idea. Pero la realidad es la que es. Mr. Chip lo deja aquí bien claro. Nunca hemos ganado un campeonato de Liga cuando hemos perdido los dos partidos contra el Real Madrid. Y cuando perdemos los dos partidos contra el Real Madrid es que nuestra plantilla no es tan competitiva como la del Real Madrid. Si no, ya me dirás tú cuál es la explicación de perder los dos partidos. ¿Mala suerte los dos? Sí, claro. ¿El árbitro siempre? Sí, claro. No, señores, no. El Barça tiene que reconstruirse, tiene que reconfigurarse. Y espero que Laporta haga dos cosas. Nos traiga a un entrenador que nos devuelva al estilo y configure un equipo para jugar a nuestro estilo de posesión y al ataque. Con jugadores de calidad que sepan hacer ese tipo de juego. No hay más. ¡Hala, chavalotes! Ya lo sabéis. Mal augurio si nos fiamos de las estadísticas. Que las estadísticas son una medida de probabilidad. Y la probabilidad, por desgracia, es algo a tener en cuenta. Porque molaría no tener en cuenta esto y decir a tomar por culo. Pero no. La estadística nos dice y la probabilidad que el Barça no tiene muchas de ganar esta liga. Y si encima miras a la plantilla, menos. Y al entrenador, peor. ¡Hala, chavalotes! Si eres nuevo, suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de SpireCule. ¡Suscríbete!